La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió un oficio para que 12 locatarios del portal Colunga desalojen el inmueble ante la construcción del centro comercial que se realiza ahí. El titular del área, Ramón Ortiz Oropesa, indicó que al existir el riesgo de que el techo del inmueble se desprenda, enviaron un oficio con la recomendación tanto al dueño como a los locatarios. El inmueble, por la antigüedad que tiene, pues que sí existe sin duda el riesgo de que, pues, digo, no creo que todo, pero alguna parte pudiese, pues, caer, expenderse de parte del techo, lo que sea. Entonces, por eso la sugerencia de nosotros es salir de ahí y más o que se van a hacer las acciones de remodelación, pero, pues, por esto es el interés de nosotros de que les salga, ¿no? El director informó que en la visita que realizaron a la zona, una de las locatarias les pidió 45 días para poder retirarse del negocio, pero esto no se le aceptó hasta que lleguen a un acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano, Turismo y el propietario del inmueble. La señora con la que hablamos ayer, ella nos pide tiempo para salirse, pues, desinstalar todo lo que tiene ahí en su comercio y, bueno, pues, por otra parte la constructora, ellos, pues, lo que hace mucho, casi al igual que nosotros, es en el riesgo. Por eso nosotros no queremos también ya que se prolongue más esto, porque, pues, implica mucho riesgo que esté todavía gente ahí transitando y, pues, haciendo uso de los inmuebles, ¿no? ¿Cuánto tiempo le pide la locataria para poder retirarse? Ella, de inicio, se había pedido, si no me recuerdo, 45 días ahí en la reunión de ayer. Este, nosotros vamos a tener una reunión el día de mañana ahí en Desarrollo Urbano para ver, este, pues, cuánto es lo, pues, el tiempo que se pueda dar, ¿no? Este, tratar de mediar ahí las cosas que sean inconveniencias de todas las partes y, pues, poder llegar a algún acuerdo. El director informó que la reunión con las áreas involucradas y el propietario del inmueble se realizará este jueves en las oficinas de Desarrollo Urbano. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.